¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri El burrito está llorando ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Si será que va a enfermar? El burrito está llorando Pobrecito, en la escuela lo pusieron a estudiar Tiene que aprenderse bien la lección Y antes de ir a casa saberla hoy El burrito está llorando Ay burrito, no seas burro ni tampoco seas llorón El burrito está llorando El burrito está llorando Lo dejaron castigado por ponerse a platicar El burrito está llorando Por tontito lo obligaron a quedarse sin jugar Y mientras no sepa hacerla Seguirá copiando del pizarrón El burrito está llorando Ay burrito, ya no llores Y recuerda tu lección Y recuerda tu lección